Entré a la manía. Listo, listo, listo. Listo. Para la clave. La recabela, la recabella está grabando. Debería que se ha cortado. Se ha cortado. No, entonces, canten una que... Un poquito más. No, después lo recortamos. No, después lo recortamos. ¿Cómo lo ahorita? Ahí es lo que pasa, hermano. No, después lo recortamos. 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 ¡Suscríbete al canal!